Mi hijo me prometió darme el regalo en mis propias manos. ¿A poco va a traer el mismo el dinero desde Los Ángeles? ¡Ay no! Mi hijo es ir abusado. Lo va a mandar por dinero en minutos de Western Union y llegando lo cobra en Electra. Dinero en minutos de Western Union por Electra es lo más rápido, fácil y seguro en envíos de dinero de Estados Unidos a México.